Oración de una leyenda Que en este pueblo Se ve una silueta sobre una larga escoba Se refleja por las noches de luna llena Y que es una bruja blanca, una bruja buena ¿Y de quién eres? Bruja blanca ¿Y de quién eres? No eres mala ¿Y de quién eres? Bruja blanca ¿Y de quién eres? Eres buena Muchas veces yo le he visto seguir mis pasos Con las blancas intenciones de enamorarme Con esa mirada fuerte que hay en tus ojos Yo pienso que un día de estos vas a atraparme ¿Y de quién eres? ¿Y de quién es enamorarme? ¿Y de quién eres? ¡Bruja blanca Buen которое No eres tú No eres mala ¿Y de quién Eres? ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! Eres buena ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! ¡Bruja blanca! ¡Suscríbete al canal!